principios de la brujería saludos divinos al cristo interno en cada ser soy leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo ante todo me gustaría dar un breve resumen de mi cosmovisión personal el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo es dios ley de invocación la llamada obliga la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal consejos morales 1 ama al señor dios con todo el corazón 2 ama a tu prójimo como a ti mismo 3 ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer 4 disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes oración de los brujos al dios altísimo al señor ha estado y a la señora madre amado señor solaro dios ha estado de la brujería y de la naturaleza y amada señora lunara diosa madre de la brujería y de la naturaleza emisarios del dios altísimo y maestros de todos los brujos y brujas de todos los tiempos señor solaro que manejas todo lo masculino el sol el cielo y el poder y señora lunara que manejas todo lo femenino la luna la tierra y el amor nosotros los veneramos y bendecimos om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo señor solaro y señora lunara que domináis a los cuatro elementos de tierra agua aire y fuego y a los espíritus de los de los elementos que son los gnomos de la tierra las ondinas del agua los sílfides del aire y las salamandras del fuego sednos propicios y ayudarnos en todos nuestros caminos con vuestra protección y con vuestra bendición yo estoy en el círculo mágico de protección del dios altísimo del señor solaro y de la señora lunara y los glorifico al este al oeste al norte al sur y al centro de todo el altar al dios altísimo al señor solaro y a la señora lunara está en mi corazón y a ellos rindo culto de veneración de día y de noche en primavera verano otoño e invierno y para toda la eternidad el elión solaro y lunara siempre me acompañan a donde quiera que yo voy señor solaro y señora lunara iluminad nuestro camino con la estrella de cinco puntas dentro de un círculo y bendecid nuestra vida con la cruz de cuatro brazos iguales dentro de un círculo la energía universal del dios altísimo fluye por todo el universo creando conservando destruyendo ocultando y revelando y el señor solaro y la señora lunara son maestros en la canalización de la energía universal el señor solaro tiene tres aspectos joven padre y anciano y la señora lunara tiene tres aspectos doncella madre y anciana antiguos espíritus de sabiduría el elión señor solaro y señora lunara transformen a esta figura de vil barro en un ser de luz en un espíritu puro e inmortal amado dios altísimo amado señor solaro y amada señora lunara sednos propicios abrid nuestros caminos bendecidnos iluminadnos y protegernos para nuestro bienestar completo y gloria de dios sin que absorbamos el mal karma de nadie ahora y siempre amén bien hermanos y hermanas en esta oportunidad quería hablar sobre principios de la brujería claro que es la brujería la brujería es magia y la magia es maestría en el dominio fantástico de la naturaleza es decir brujería magia tienen que ver con sabiduría espiritual entonces brujería es sabiduría espiritual lo que pasa que la brujería se centra en sobre todo en la invocación al dios altísimo y también se puede centrar en la invocación de dos entidades que son los dioses de la magia y de la naturaleza que son el señor solaro y la señora lunara por darles un nombre solaro significa solaro y lunara se puede interpretar que significa mensual tiene que ver con los ciclos de la luna yo les voy a decir lo que yo pienso baal y astarte baal significa señor y astarte significa estrella baal y astarte son dioses de la magia y de la naturaleza muy cercanos a la fuente de la creación baal y astarte no son demonios o son algo más complejo que un demonio son seres que realmente están cerca de la fuente de la creación para mí son dos de los 24 ancianos cósmicos ellos tienen como un aspecto un poco más cercano a nosotros un poco más cercano a lo que sería la tierra y los ciclos de la naturaleza que son el señor solaro por darle un nombre y la señora lunara quiero aclarar que la huica ha canalizado parte de esta información lo que pasa que lo ha hecho en forma muy fragmentaria mi cosmovisión no es huicana mi cosmovisión es más bien esotérica yo interpreto al dios astado de la magia y de la magia y de la naturaleza más bien como aspectos de baal y astarte que son dos de los 24 ancianos cósmicos en mi sistema personal fanes es el logos de nuestra burbuja de espacio y tiempo es el representante de dios para nuestro universo es el logos cósmico en el logos cósmico está el primer logos el segundo logos y el tercer logos son como tres óvalos de luz concéntricos son como tres cualidades que están dentro de fanes y de fanes irradian los siete arcángeles o siete espíritus delante del trono de dios y también los cuatro espíritus vivientes que son los cuatro dioses de los cuatro vientos y también emanan además de los siete arcángeles de los cuatro seres vivientes y de los siete arcángeles emanan también los 24 ancianos cósmicos dos de los 24 ancianos cósmicos son baal y astarte y en una radiación o en una advocación un poco más cercana a lo que sería la tierra y a los ciclos de la naturaleza serían el dios ha estado y la diosa triple que podrían interpretar que se los puede invocar como señor solaro y señora lunara ¿qué pasa? yo veo que algunos practicantes de brujería que invocan al dios ha estado y a la diosa triple no les voy a decir wiccanos porque a veces son personas que no se limitan por los dogmas de la religión wicca porque es muy limitante la religión wicca y nosotros somos esotéricos la mayoría de los que estamos acá no nos limitamos sino que incorporamos todo entonces claro el dios y la diosa nos han inspirado pero no para ser wiccanos sino que para integrarlos en nuestras devociones y en nuestro contacto con la naturaleza claro baal y astarte como que tienen una radiación muy fuerte entonces ellos bajan un poco su radiación y se manifiestan como el dios ha estado y la diosa triple que serían el señor solaro y la señora lunara por darles nombres esta es información que he canalizado yo entonces no encaja con lo que dicen los libros por supuesto pero si el símbolo del señor solaro puede ser el símbolo del dios ha estado que es un círculo con un semicírculo hacia arriba y el símbolo de la diosa triple puede ser un círculo con un semicírculo a un costado y otro semicírculo al otro costado representando las tres fases lunares creciente, llena y menguante o solaro directamente el círculo representa al sol y el semicírculo superior representa los cuernos del dios ha estado a veces uno tiene la tentación de llamar Diana a la diosa y de llamar Cernunos al dios si está bien se puede hacer podemos usar una imagen de Diana o Hécate para la diosa y una imagen de Cernunos para el dios ha estado si está bien está bien pero en realidad Hécate y Diana son para mí Hécate es Artemisa en el cielo Diana en la tierra y Hécate en los infiernos Hécate es una triple diosa por sí misma y es la diosa diosa de la magia y de la luna de la cacería y de la castidad en su aspecto como Diana o Artemisa diosa de la cacería y de la castidad como Artemisa diosa de la luna la cacería y la castidad como Diana y diosa de la brujería como Hécate sí en sí Hécate es una triple diosa pero para mí no es la diosa triple de la brujería y de la naturaleza sí está en contacto con lo que es la naturaleza la brujería y la luna pero es como que siento que Hécate es otra diosa triple la diosa triple para mí más bien sería Solara un aspecto inferior de Astarte uno de los de los amados 24 ancianos cósmicos y para mí Cernunus es un dios de la cacería y de la fertilidad pero no es en la mitología celta porque Cernunus en realidad es un dios celta no es un dios del sol y de todo lo masculino que hay en la naturaleza o por lo menos no lo veo tan así a Cernunus entonces decirle Hécate a la diosa y Cernunus al dios está bien pero es como que en este momento de mi evolución yo siento que Cernunus es un dios muy parecido a Solaro y Hécate es una diosa muy parecida a Lunara pero los veo como entidades distintas sí entonces no sé es como que yo siento que es más apropiado llamar Solaro al dios ha estado de la magia y de la naturaleza y es más apropiado llamar Lunara a la diosa triple de la magia y de la naturaleza es algo que he canalizado pero bueno los que quieren usar las imágenes de Cernunus para el dios y de Hécate para la diosa está perfecto también es válido no quiero decir que no es válido es que como que yo siento que aunque tienen energías parecidas son entidades distintas entonces yo llamaría Solaro o llamo Solaro a un aspecto inferior de Baal y llamo el Lunara a un aspecto inferior de Astarte como advocaciones o proyecciones de Baal y Astarte que son dos de los 24 ancianos cósmicos los veo más bien de esa forma si yo tuviera que hacer un altar yo utilizaría la cruz solar como símbolo del dios altísimo porque representa la voluntad macho y la imaginación hembra en el círculo del infinito al gran sol central para representar a Solaro utilizaría el símbolo del dios estado y para representar a Lunara el símbolo de la diosa triple fíjense en esta imagen que tenemos un sol atardeciendo un hermoso árbol yo me lo imagino otoñal un camino un cielo totalmente anaranjado y a un costado tenemos la estrella de cinco puntos dentro de un círculo tenemos la cruz solar el símbolo del dios estado y el símbolo de la diosa triple un altar simple debería tener por lo menos un pentáculo una cruz solar un símbolo del dios estado y un símbolo de la diosa triple supongamos no si uno quiere trabajar con esas tres entidades el dios altísimo el dios estado y la diosa triple me gusta me gusta yo lo haría así el altar luego un vasito de agua y una vela blanca no nos compliquemos porque no es que queremos practicar la religión de la wicca sino que hemos tomado de la wicca lo que consideramos bueno pero seguimos siendo esotéricos seguimos trabajando con la presencia yo soy y la llama violeta transmutadora podemos meditar en los chakras podemos trabajar con distintos dioses de distintos panteones pero como que este sería un panteón dedicado a la espiritualidad de la brujería por supuesto si la persona quiere trabajar con la santa muerte tiene que estar la imagen de la santa muerte también si uno es muy devoto de Baphomet una imagen de Baphomet también puede estar en el altar es decir este altar no es exclusivo es inclusivo todo lo que le quiera sumar el brujo o bruja lo puede hacer porque repito no estamos practicando una religión dogmáticamente somos esotéricos no nos consideramos wiccanos no estamos limitados por los dogmas de la religión wicana ni de ninguna religión podemos mezclar panteones podemos hacer lo que queramos porque la vida lo incluye todo no dice si a esto y no a aquello lo incluye todo y un verdadero esotérico puede incluirlo todo solo que trabaja con una energía en un momento y con otra energía en otro momento pero en realidad todas las energías están incluidas en el Dios Altísimo así que no debería haber restricciones para su práctica espiritual cada uno hace su altar como quiere pero claro el principal altar no es el altar físico es el altar interior como lo dice la oración que les acabo de leer bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre esto porque creo que es un tema muy interesante para poner orden en la mente de los practicantes esotéricos que no se restrijan por los dogmas de ninguna religión ni por cristianismo ni por neopaganismo ni por wicca ni por hinduismo ni por budismo ni por nada sigan la verdad la verdad hermanos es una sola y ninguna de esas religiones lo enseña la verdad está más allá de todas las religiones y gente de todas las religiones que ha avanzado mucho espiritualmente ha alcanzado esta verdad la suprema verdad absoluta es una sola OM nosotros somos OMDAS en el océano de la presencia del Dios Altísimo la verdad la verdad lo incluye todo hermanos incluso a Solaro y a Lunara pero no exclusivamente a ellos la persona puede centrar su práctica brujeril en el Dios Altísimo en el Dios Astado y en la Diosa Triple pero no tiene que ser exclusivamente eso además puede centrarse en esas entidades en un momento y en otras entidades en otro momento bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre esto no sé como que me sentí inspirado quizás Solaro y Lunara que querían hablar un poco a través mío es decir tomen el simbolismo de todas las religiones y adáptenlo al esoterismo hay verdad en todas las religiones pero no hay que encerrarse en ninguna religión nosotros somos esotéricos lo podemos abarcar todo bueno tenía ganas de compartirles un poco este conocimiento espiritual creo que le puede ser útil a muchos practicantes espirituales y a muchos buscadores espirituales vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al Cristo interno en cada ser paz a todos los seres